No se ha notado. Bueno, estamos en Huelva, en el Colombino, donde han empatado a cero Recreativo y Atlético Baleares. Yo no voy a decir que es tropezón, pero sí es un tropiezo, porque se esperaba más del recre, por lo menos para seguir en play-off, y hoy ha perdido ese puesto de play-off. Es que se está convirtiendo esa última plaza de play-off en una batalla en la que cada vez se están metiendo más equipos, tres o cuatro equipos implicados y ese 0-0 contra Atlético Baleares, que está en la situación que está, pues se queda corto, sobre todo porque el recre, es verdad que no es que haya avasallado, pero sí que ha tenido más control, más dominio, las ocasiones han sido suyas y te va con ese sabor agridulce, de que se han escapado los tres puntos de casa. Aquí el problema, Diego, es que es un recién ascendido, pero es el de Cano. Entonces esperan lo máximo. Sí, pero está haciendo una gran temporada, ¿no? Yo creo que al final lo más complicado es que todos no pueden estar de primeros, ¿no? Y creo que el recre es recién ascendido. Y luego una vez que te metas en promoción, luego puede pasar de todo. Ahí ya de nada, no importa ni las tendencias, ni que hayas estado mejor o peor, pero fíjate, estamos hablando de grandes clubes, grandes clubes. Ahí tenemos ese disparo. Al palo, cualquiera puede estar en fútbol profesional, cualquiera. Al palo y la intervención de Rubén Galvez ante Miguel Aziz. Que gato, ¿eh? Sí, sí, sí. Ante Aziz, que es un... De todas formas, lo que decía Diego en el arranque, que esta categoría ha subido el nivel, ¿eh? Ha subido muchísimo, claro que sí. Ha subido muchísimo porque no es ni la antigua segunda B ni la segunda. Pero se parece más a la segunda, ¿eh? Claro, se parece más a la segunda que a la segunda B de antaño. Sí. Y lleva solo una victoria en los últimos cinco partidos. Ahí nace el 0-1, centro de Fran Rodríguez y remate de Cedric. El Ceuta, lo repetimos una vez más, con José Juan Romero, es uno de los equipos que mejor fútbol practique. Eso sin duda, ¿no? Y es un equipo que ha salido muy bien plantado, peleón, generando muchísimo peligro a la contra. Pero da pena, ¿no? El Málaga estaba como nublado, espeso. No ha sabido muy bien qué hacer, ¿no? Aquí está el gol del empate después de esa ocasión de Genaro. Esa falta golpeada por Ferreiro y que Juande, Diego, en un arabesco, la consigue introducir en la portería. Porque no es un remate fácil, ¿eh? No, porque al tocar la barrera se complica. Reacciona muy rápido. Sí, pero la dirige, ¿eh? Sí. Que era lo más difícil ahí, ¿no? Juande, que ha hecho, para mí, ha sido de los mejores del Málaga, junto con el portero. Paradón de Alfonso Rero, que era la última jugada del primer tiempo. El árbitro lo señaló, no dio ni córner, porque era la última acción. Y si eso es un paradón, fíjense el que realiza ahora, porque además se queda con el balón, ¿eh? Es que, bueno, lo venimos comentando, ¿no? Si el Málaga no tuviera este porterazo, que está demostrando un nivel y una regularidad abrumadora, quizá las palabras de Pellicer no lo hubiera podido decir porque no hubiera estado ya en el banquillo. Pero fijad la bronca que le echa a los compañeros porque le han rematado solo en el área pequeña. Es que el Málaga ha estado muy desdibujado. Iba a decir lo del Málaga, que estaba en el día de hoy estrenando una camiseta retro del Málaga de la 88-89. También tengo que decir que la induventaria de Alfonso Rero nos recuerda la de Fernando Peralta, que utilizaba una camiseta roja y verde, las dos. La de Fernando Peralta es muy graciosa porque en los últimos tiempos en el Málaga solía jugar con una camiseta verde, las calzonas blancas. Y cuando llegó al Sevilla pidió una camiseta. No le va a dar para meterse en el ascenso directo, pero él está haciendo todo lo posible para que si se da la circunstancia pueda estar. Es verdad que el primer tiempo ha estado peor el Córdoba que el Real Madrid-Castilla, que ha tenido ocasiones el Real Madrid-Castilla, que quizás le ha faltado un poquito de intensidad en el juego al equipo de Iván Ania, pero en el segundo tiempo lo ha resuelto como lo hacen los grandes. Ganar sin a lo mejor ser brillante. Exactamente, no ha sido el mejor partido del Córdoba, la verdad que ha dejado sobre todo en la segunda mitad, como dice, algunas jugadas más destacadas, pero vemos como toda la primera mitad fue de Real Madrid-Castilla. Cañizares, el portero del Real Madrid-Castilla, prácticamente no intervino en los primeros 45 minutos, pero se rehusó y al final el partido se resume en la gran efectividad del Córdoba en ataque. Aquí está el gol, era el minuto 59 de Calderón, el 0-1, en esa jugada que hemos destacado antes en el mejor gol, en esas triangulaciones que han hecho que... 12 partidos sin perder el Córdoba como visitante. La verdad es que es el segundo gol, por cierto, del lateral izquierdo del Córdoba esta temporada, que se ponía por delante y ya con el marcador a favor, el equipo de Iván Ania está claro que no iba a dejar escapar la posibilidad de sumar los tres puntos con un Carlos Marín que ha estado francamente bien el guardameta del... Y después de lo que le pasó la semana pasada, no tanto, me alegro por Carlos porque, bueno, y los errores defensivos y tal. Pero está haciendo un desparadón. Sí, sí, está haciendo un desparadón y este es el nivel habitual, queda claro que fueron unos errores puntuales que le condenaron y aquí no ha desprovechado la ventaja como ha ocurrido la semana pasada. Ahí está la expulsión de Mario Martín por la segunda cartelina amarilla. Se quedaba con 10 el Real Madrid-Castilla. Ahí tienen la entrada del que era capitán y este es el penalti. Podría haber pitado cualquiera de los dos, pero se quedó con el segundo. Podría haber llamado a la Guardia Civil. Marca Toril, el jugador del conjunto cordobesista que ya suma cinco dianas esta temporada. Está Lucas Cañizares. Con dedicatoria al cielo. Bueno, pues el partido acabaría con una ocasión del Castilla, de Lorenzo Aguado, que salió rozando el palo. Próximo partido, Córdoba-Alcoyano en el nuevo Arcángel. Si hay fe, pues hay que seguir en la lucha. Ahora sí me acuerdo de los puntos de Mérida. Pero es que, claro, todos los partidos se van a ganar. Y también puede tener su idea malo de nuevo el Castellón. Claro, pero que, hombre, la verdad es que la temporada que está haciendo el Castellón hace que minimice todo lo que hacen los otros equipos. Porque es que prácticamente ha tenido un momento débil el Castellón, pero con la ventaja que tenía el colombino y a ganar. Efectivamente. Otro equipo con problemas, el Linares, el Antequera, prácticamente ya tiene la temporada hecha. Bueno, bueno, que ha vuelto a coger la racha buena, ¿eh? Sí, me refiero hecha en cuanto a que si se le podía pedir algo a la Antequera era, digamos, no pasar problemas. Y no va a pasar problemas, ¿eh? Los equipos con los objetivos cumplidos. Ya son 44 puntos, además yo creo que ya van a jugar con, vamos, no es que la haya hecho falta, porque han jugado muy bien, ¿no? Pero con mucha más liberación y tranquilidad. Sabes que has cumplido un equipo recién ascendido y, quién sabe, pues ya derecho a soñar, ¿no? Es verdad que está complicado el último puesto, pero es que está muy abierta. La verdad es que la tiene el Ceuta con 50 puntos, el Recre 49, 47 en Murcia. Y quedan 21 puntos, ¿no? Quedan 7 jornadas. Son muchos todavía, ¿eh? Lo cierto y verdad es que a pesar de las oportunidades que tuvieron tanto el Linares como el Antequera, el gol va a llegar en el tiempo añadido. El pase va a ser precisamente de Pepe Mena, un ex del conjunto minorense, que también estuvo en la cantera del Sevilla, ¿verdad? Ahí está el gol de Ale García, que le daba la victoria y, insistimos, yo creo que prácticamente la permanencia un año más en Primera Federación para la Antequera, que es un equipo que el año pasado subió, siendo el presupuesto más bajo de Segunda Federación y este año se está manteniendo con un presupuesto también muy, muy bajo y eso tiene un meritazo, ¿eh? Próximo partido, Ceuta-Linares-Antequera-Sanluqueño. Partido de verdiblancos en el Maulí la semana que viene. Nos vamos ya al único equipo que lo tiene prácticamente imposible, desahuciado, el Recreativo Granada ha subido esta temporada y se le han ido casi todos los futbolistas y evidentemente eso es complicado mantenerse. Era una misión, no sé si imposible, Diego, pero muy difícil. Bueno, al final los filiales están para formar, para desarrollar jugadores y eso es lo más importante. Luego es verdad que puede haber un año que bajes de división. Estamos viendo equipos históricos en otros grupos que están en Segunda Federación, pero el objetivo principal de un filial es otro y hay que tenerlo siempre claro. Está a 20 puntos de la salvación, quedan 21, es decir, que la semana que viene probablemente se certifique de forma matemática el descenso. Marcó Sandoval para el Mérida y el C2 para Michián. Lo malo de todo esto es que, claro, el Mérida con esta victoria toma aire y eso perjudica tanto al Sanluqueño como al San Fernando como al Linares. Es que lleva un 2024 muy bueno, parecía completamente desahuciado de que iba a estar Iris, más tipo Atlético Baleares o Melilla y, sin embargo, se ha reenganchado de una forma que Jadimo está fuera del descenso. Además de que todo lo que le puede salir mal le sale peor al Recreativo Granada porque ahí se señala ese penalti, lo va a lanzar Lendínez y lo va a parar Perolario, la cuarta meta del conjunto emeritense. Próximo partido, ya para terminar de empeorar la cosa, Castellón-Recreativo Granada. Bueno, pues nunca se sabe. Efectivamente, eso es una declaración muy sabia por todo. Nunca se sabe. Otro partido, empate del San Fernando. Se queda corto, pero claro, es que también tampoco se puede ganar todos los partidos. Ha tenido su polémica, que luego vamos a ver. Sí, sí. Bueno, hemos visto esa primera ocasión de Sergio López, perdón, de Dani Molina y ahí está el penalti señalado sobre Masogo sobre Lara. Luego lo va a analizar Luis Alberto. Transforma a José Lara el penalti. Ponía 1-0 por delante al equipo de la moral infinita, pero va a empatar a los 49 minutos con esa falta que hemos destacado antes, con uno de los goles de la jornada, Víctor Ruiz. Después tiene ocasiones para marcar el San Fernando y para ganar. También tiene ocasiones para encajar y para perder, pero como no subió ningún gol más al marcador, hubo empate entre Alcoyano y San Fernando. Está recordando Diego Martínez mientras lo ve, la época de estudiante de él en su piso de Granada, ¿verdad? Haciendo gol a gol, con a 100 con menos canas, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Con una tele más pequeña también. Los resúmenes llegando en carretera, con la cinta para emitirla. Villanovense, Dieter Zafra, Don Benito, ¿eh? La mítica segunda vez de esos años 90, ¿no? Bueno, pues ahí está esa ocasión de Ángel Sánchez que pega en el palo, la falda que tú decías de Víctor Ruiz que da en el larguero. Es que es una pena, ¿eh? San Fernando Intercity, la próxima jornada. Es que se merece algún voto más, ¿eh? Solo porque es que tiro dos, ¿eh? Una entró y la otra no, ¿eh? Pero se merece algún voto más, ¿eh? De los partidos que se han jugado esta tarde a última hora, pues no tenemos buenas noticias, porque derrota de Algeciras y derrota del Atlético Sanluqueño. Este es el Algeciras-Real Murcia. El Real Murcia le está penalizando su tremenda irregularidad. Si no, estaría dando la lata por ser quinto, ¿eh? Ya hay mucho en la pelea, ¿eh? No lo voy a lamentar, a pesar de Paulo Alfaro. Es que está en la pelea, ¿eh? Está a tres puntos. Sí, pero esa irregularidad es la que no le ha permitido, porque el otro día, en fin, sufrió y de que menara ante el recreativo Granada. Ahí tienen ese cabezazo de Merchand de rebote. Remate de Javi López, que sale rozando el palo. Y va a llegar el gol de Juanmi Carrión. Es un golazo, lo que pasa es que como es del Murcia, no vale para el mejor gol de la jornada. Lo van a ver, porque es una gran jugada colectiva. Una contra de Libro, Diego. Sí. Mira, Juanmi. También estuvo en la cantera, Juanmi. Pues ahí estaba Juanmi Carrión, que está a punto de marcar ahora en esta falta directa, con intervención de Lucho García. Creo que es de Chiclán, ¿eh? Es andaluz. Sí, pero no vale para el conjunto. Ya, ya, ya. Bueno, yo he intentado arrimar un poquito ahí. Sí, sí. Mano a mano ahora de Álex Rubio con Lucho García. Y mala definición del jugador murciano, por suerte, para Algeciras. Sí. Porque el pronunciamiento era a su favor. Tiene tanto tiempo para pensar que al final no supo bien qué hacer. Próximo partido, Mérida-Algeciras. El Algeciras que está en una zona tranquila, pero si suma tres puntitos más antes del Mérida, le hace un favor a los demás andaluces y encima se lo hace a sí mismo. Complicaciones, ¿para quién? Para el Atlético Sanluqueño. El Palmar ha perdido 0-3 y es raro, ¿eh? Porque el equipo de Abel Segovia, sobre todo, en casa es duro, ¿eh? Mira, esa salida al campo con esta semana en la que se ha celebrado el día de la autismo. Va a marcar el Yevary. Un error en la salida de balón del equipo de Abel Segovia que le cuesta el 0-1. ¡Ay! La salida con balón jugado. ¡Ay, guardiola, el daño que ha hecho! La ocasión ahora es del Sanluqueño. La van a ver porque Vacas tiene la oportunidad de empatar, pero tiene mala suerte. Su disparo pega en el travesaño. Es una pena, ¿no? Porque parecía que tenía la salvación ahí medio encarrilada, pero al final ya son cinco partidos sin ganar. Muchísima gente en el Palmar, ¿eh? Pero ahí está empujando la gestión. Fíjate que ocasión ahora tiene Nacho Ramón y con la intervención de Gomis, el guardameta del Atlético de Madrid B, que evita el tanto de lo que hubiera sido el 1-1. Pasamos al 0-2. Obra de Diego Brí. Camus Pérez tiene una nube tan grande de jugadores. Sí, me has leído el pensamiento. Justo eso. Levanta la mano, de todas formas, pidiendo algo. No sé si hay algún jugador en posición irregular, el último, que intervenga en la jugada aunque no toque. Podría ser, ¿eh? Podría ser, pero claro, esta primera federación es complicada. Y ahí, en el minuto 67, llegaría el 0-3 de Sergio Guerrero. Como hemos dicho, el próximo partido, verdiblanco-antequera-Sanluqueño, en el Maulí. Mira, terminábamos con la imagen de un árbitro y vamos a ir con... ¡Gol! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Castellón manteniendo 5 puntos sobre el Córdoba, quedan 21 todavía para luchar por el ascenso directo, el Málaga cuarto, a 2 del tercero y a 9 del Recre, que es el quinto, fuera de momento de playoff pero luchando con el Ceuta, como decía María, ahí está el Murcia y no podemos descartar a la Antequera. Algeciras 42, Sanluqueño 35, fuera del descenso en el que están el San Fernando, el Linares y a punto de bajar el Recreativo Granada. Dale tú a las polémicas.